No tengo igual, no tengo igual, no tengo igual, no tengo igual, Jesús Pues estamos hoy en 1 Pedro capítulo 5, el título de mensaje es Pastoreando la iglesia Os he confesado que me he sentido algo desnudo en esta serie de tres predicaciones Ya que estoy hablando sobre el papel del pastor Me tengo que machacar mucho, ¿no? A mí mismo en esta serie de tres mensajes El título en esta mañana, Pastoreando la iglesia Vamos a abrir la Biblia en 1 Pedro capítulo 5 Y hoy vamos a acabar predicando lo que nos queda del versículo 2, el versículo 3 y luego el versículo 4 Y luego la semana que viene cambiamos de tema entrando ya en el versículo 5 Por fin, si alguien podría leer en voz alta, 1 Pedro capítulo 5 del 1 al 4 Hablando sobre pastoreando la iglesia, 1 Pedro 5 del 1 al 4 A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como a ellos Testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que sea de verdad Te ruego esto, piden como pastores el rebaño de Dios que está a su casa No por obligación ni por ambición de dinero, sino por afán de servir como Dios quiere No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inma que sirve con una de con Muy bien, hoy completamos esta serie de tres mensajes sobre el llamamiento pastoral, la función pastoral Una breve recapitulación para que estemos todos al día En el primer mensaje os hablé sobre apacentar la grey de Dios que está entre vosotros Vimos tres puntos Primero, apacentar Apacentar quiere decir dar de comer ¿Cuál es la herramienta que el Pastor emplea para dar de comer a sus ovejas? La palabra de Dios Apacentar la grey La grey son ovejas No cabras, no cerditos, no perros Las ovejas Apacentar la grey entre vosotros Y destacamos que el Pastor es una persona visible Si tú estás comprometido con la vida de esta iglesia local Me vas a ver a mí muy a menudo Porque yo como Pastor tengo que estar comprometido con la congregación Luego, el segundo mensaje nos enfocamos en tres palabras Cuidando de ella Pero explique que antes de tener cuidado de la iglesia El Pastor primeramente tiene que tener cuidado de Sí mismo Y usamos cinco consejos del Pastor Puritano Richard Baxter Cree que sigan en la diapositiva Ay hermano, cree que están Y nombré cinco cosas que el Pastor tiene que tener bien claro En su propia vida antes de procurar pastorear Número uno, asegurarte de que haya habido una obra de gracia en su alma Número dos, asegúrate de ejercer las virtudes de forma enérgica y vigorosa Número tres, asegúrate de que tu ejemplo no contradiga tu doctrina Número cuatro, asegúrate de no cometer aquellos pecados contra los cuales predicas Y número cinco, asegúrate de que no te falten cualidades necesarias para la obra Y vimos una larga lista de veintiocho requisitos En primer Timoteo tres Y en Tito uno y dos Donde vemos lo que Dios espera de un Pastor Y luego, después de explicar que el Pastor tiene que tener cuidado de sí mismo Dijimos que el Pastor tiene que cumplir con dos funciones primordiales en la congregación ¿Cuáles son dichas funciones? Enseñar y gobernar Enseñar y gobernar Y explicamos que el Espíritu con el cual desempeña dicha función Es un Espíritu sobrio, amoroso, paciente y humilde Resumiendo a grandes rasgos los veintiocho requisitos en cuatro adjetivos Sobrio, amoroso, humilde y paciente Esto es lo que hemos visto hasta estas alturas Y hoy acabamos con esta serie sobre qué es un Pastor Bíblico Hoy tenemos tres puntos Si estáis tomando apuntes en esta mañana Y son los siguientes Uno ¿Cómo no pastorear? ¿Cómo no pastorear? Negativo Dos ¿Cómo sí pastorear? Positivo ¿Cómo sí pastorear? Y número tres ¿Por qué pastorear así? Repito Uno ¿Cómo no pastorear? Dos ¿Cómo sí pastorear? Y tres ¿Por qué pastorear así? Y el título es Pastorear la Iglesia Creo que la palabra Iglesia ha bajado hasta aquí Pero Pastoreando la Iglesia es el título Pues bien Empezamos con el versículo dos ¿Cómo no pastorear? Bien Lo que vamos a hacer en este primer punto hermanos Es hablar sobre tres negaciones Si lees versículos dos y tres Vais a ver tres negaciones en cuanto a la obra pastoral Primera negación No por fuerza Segunda negación No por ganancia Deshonesta Y negación número tres No como teniendo señorío Lo que voy a hacer es primero hablar sobre estas negaciones en el primer punto Y luego sobre las afirmaciones en el segundo punto Porque va a ser mucho más fácil seguir la estructura del mensaje de esta manera Pues empezamos con las negaciones en el primer punto La primera negación pone No por fuerza No por fuerza Bien Pedro El amado apóstol de Jesucristo El pescador más famoso de toda la historia Arranca ahora con una serie de afirmaciones y negaciones En nuestra época postmoderna Las afirmaciones abundan Pero las negaciones no son populares Si tú dices a alguien ahí en la calle Jesús es mi salvador Me da mucho sentido en la vida Me hace muy feliz La gente dice pues genial, excelente Estás afirmando Pero al momento que te pones a negar cosas Diciendo que fuera de Cristo no hay salvación Fuera del sol hay condenación Ya empezarás a perder a tus amigos Estamos en una sociedad que recibe afirmaciones Pero no soporta negaciones Pero nosotros entonces cuando estudiamos la Biblia No solamente abrazamos las afirmaciones Sino también las negaciones Y si no aceptamos las negaciones O no somos creyentes O estamos enfermos espiritualmente La primera negación aquí mencionada por Pedro es Pastores No hagáis vuestra labor Por fuerza Pedro no quiere que los pastores Los ancianos desempeñen su papel Por fuerza ¿Qué quiere decir esta expresión? A primera vista Si sois como yo Yo siempre tenía la sensación De que esto aludía A un espíritu despótico En el corazón del pastor Pero en realidad tendremos que esperar Hasta la tercera negación Para encontrar dicha idea Entonces ¿Cuál es el significado De esta primera expresión? Os voy a citar las palabras De un comentarista evangélico A-B-RUD R-U-T-D A-B-RUD No por fuerza Quiere decir No solo por la obligación impuesta Por supuesto oficial Repito No por fuerza Quiere decir No solo por la obligación impuesta Por supuesto oficial ¿Cómo lo puso en tu versículo hermano? ¿Qué leíste? Porque ¿Cree que dijiste obligación? Si no me equivoco Entonces no está aquí hablando De que el pastor Si, más adelante va a hablar En contra de un espíritu tiránico Aquí está hablando Sobre el tema De cumplir con el papel pastoral Por obligación Es decir El pastor No ha de ser un hombre vago Perezoso Que manifiesta la ley Del mínimo esfuerzo En las cosas de Dios El pastor está bajo Si una santa obligación Pero no solamente Hace lo que hace Por la obligación Sino por su deseo Y su necesidad De entregarse A la obra del Señor El peligro entonces Para cualquier pastor Es caer En la tentación De tener el título oficial De pastor Y luego No cumplir con su función A nivel personal El pastor no puede ser ocioso No puede ser vago No puede ser No puede ser perezoso Tiene que buscar a Dios Velar por el bienestar espiritual De la congregación Hace unos años Me hablaron de un pastor En Alemania Y él ganaba Más de 2.500 pavos al mes Y se reunió Con su consejo Y dijo Que si no Le iban a subir el sueldo No iba a predicar Más de una vez A la semana Repito 2.500 euros al mes Y dice Si vosotros queréis Que predique Más de una vez al mes Tendréis que subirme El salario Que hizo la iglesia Con aquel pastor Pues hicieron Lo que el Señor manda Lo echaron A la calle Un hombre Llamado al ministerio Necesita estar predicando Todos los días De la semana Hermanos Si vosotros quisierais Dos cultos Dos domingos Yo me apunto A predicar Dos cultos Dos domingos Si vosotros queréis Estudios teológicos Todos los sábados Yo estoy aquí Todos los sábados Es una necesidad Hermanos Es un deseo Porque es un llamamiento Real De parte de Dios No es solamente Cumplir con una función Oficial Hay un llamamiento Puesto por Dios En el corazón El problema Con un pastor Meramente oficial Que no tiene Un llamamiento Genuino De parte de Dios Es que empieza A quejarse Por todo Pierde su interés En las cosas de Dios Vive apagado No quiere servir En nada Y dentro de muy poco Toda la iglesia Entra en declive Espiritual La ley Del mínimo esfuerzo Es una maldición Sobre todo Si se manifiesta En los líderes De la iglesia Pero que bendición Cuando hay ancianos Conformes al corazón De Dios Llamados por el Con celo Por el Señor Dice la palabra De Dios En Éxodo 36 Versículo 2 Moisés llamó A Bethaleel Y a Aoliab Si hay una hermana Embarazada Aquí en esta mañana Aquí tenéis Dos nombres preciosos Moisés llamó A Bethaleel Y a Aoliab Y a todo varón Sábido de corazón En cuyo corazón Dios había puesto Sabiduría Todo hombre A quien su corazón Le movió A venir a la obra Para trabajar en ella Vemos entonces El llamamiento Genuino De un pastor Con la ganas De servir Al Señor Tiene el corazón Movido Impulsado Tocado por Dios No es simplemente Cumplir con un horario Y si es bueno Que el pastor Tenga su horario De trabajo en casa Pero también es más Que esto es Pasión por Dios Y por su evangelio El verdadero pastor No sueña con otra cosa Que no sea la gloria De Dios Y la madurez espiritual De su congregación Que importante pues hermanos Es que el pastor Sea un hombre Conforme al corazón De Dios Un pastor Muerto Engendra Mortandad Espiritual Sin embargo Un pastor Con celo de Dios Poco a poco Va encendiendo A otras personas Es inevitable La primera negación Entonces hermanos Tiene que ver Con cumplir Con la función pastoral De manera Mecánica Robótica Impersonal Pedro quiere Que el pastor Sea un hombre Encendido Para la gloria De Dios Y como bien Decía Martin Lloyd Jones Si tú puedes Hacer otra cosa Que no sea La labor pastoral Hazlo Si tú puedes Hacer cualquier otra cosa Que no sea La labor pastoral Hazlo Dando a entender Que las únicas personas Que deberían entrar En el ministerio Son aquellos Que han sido Llamados por Dios Si o si Primer punto No por fuerza Ahora La segunda negación Es más fácil De interpretar Dice No por ganancia Deshonesta No por fuerza Es decir No por obligación Oficial Dos No por ganancia Deshonesta Es decir No por amor A la pasta Sabemos que Ezequiel 34 Habla en contra De los falsos pastores Que solamente Se apacientan A sí mismos Amaban el dinero Amaban la comodidad Y hasta el día de hoy En España Nos topamos con una falsa Nefasta corriente Teológica Llamada El evangelio De la prosperidad Y ellos dicen Que Dios Y su Cristo Son canales Para que nos hagamos Cada vez más Ricos Es una clara Violación De la palabra De Dios Predican un mensaje Atractivo Para acumular Más capital Dice Miqueas 3 11 Sus profetas Adivinan Por dinero Y se apoyan En el Señor Diciendo No está el Señor Con nosotros No vendrá mal Sobre nosotros El falso profeta Entonces predica Un mensaje Suave Light Que no confronta A nadie El falso profeta No te habla Sobre el pecado No te habla Sobre la condenación Eterna No te habla Sobre el infierno Su mensaje Es agradable Es un evangelio De mantequilla Que no ofende A nadie Y este mensaje Conduce Al éxito Socioclesial Porque dichas Iglesias Donde no se Predica la palabra Pues se llenan Enseguida Porque permiten Que los impíos Florezcan En medio De la congregación Hay que tener Mucho cuidado Con dichos Predicadores Pedro nos advierte Pedro nos advierte En su segunda Carta En segunda De Pedro Dos Versículo Tres Por avaricia Harán Mercadería De vosotros Con palabras Fingidas Sobre los tales Ya de largo Tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No duerme Los falsos profetas Los falsos pastores Reciben su recompensa En esta tierra Pero el verdadero Pastor El verdadero profeta Recibirá su recompensa En la gloria venidera Y en la lista Hermanos De los 28 requisitos Que hemos visto Tanto en Timoteo Como en Tito Se repite Que el pastor No se un hombre Codicioso De ganancias Deshonestas Porque los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchas necias En muchas codicias Necias Y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción Y perdición Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero El cual codiciando Algunos Se extraviaron De la fe Fueron traspasados De muchos dolores Mas tú Hombre de Dios Pastor del Señor Huye De estas cosas Ahora bien Estamos en contra De las ganancias Deshonestas Pero no estamos En contra De las ganancias Honestas Os lanzo una pregunta Es bíblico Que un pastor Sea sostenido Económicamente Por su iglesia Es bíblico Que un pastor Reciba un Ferrari De su iglesia Ahí está Hay una ganancia Honesta Y hay una ganancia Deshonesta Es correcto Es correcto Es correcto Que una iglesia Sostenga A su pastor Aquí tenéis Dos pruebas Bíblicas Primero 1 Corintios 9 14 El Señor Ordenó A los que Anuncian El evangelio Que vivan Del evangelio Yo me dedico A la causa Del evangelio Predico El evangelio Domingo Tras domingo Entre semana Es correcto Que yo viva Pues del evangelio Segunda prueba 1 Timoteo 5 Versículo 17 Los ancianos Que gobiernan Bien Sean tenidos Por dignos De doble honor Mayormente Los que trabajan En enseñar Y predicar Pues la escritura Dice No pondrás Bozal Al bue Que Trilla Y digno Es el obrero De su salario Es correcto Es bíblico Es honesto Que un pastor Sea sostenido Económicamente Por su congregación Es su mandato Bíblico Ahora bien hermanos Yo llevo Más de 10 años Aquí en España He conocido A cientos De pastores Y casi todos Los pastores Que yo conozco En España Están trabajando Secularmente Un porcentaje Muy pequeño De los pastores Que yo conozco Está siendo Sostenido Por sus iglesias Y que pasa Los pastores Acaban Reventados Y totalmente Agotados Me acuerdo De un pastor Que estaba viviendo En esta situación Y me confesó Que él prepara Sus sermones En su coche Yendo al curro Por las mañanas Que clase De santificación Espiritual Se puede dar En una congregación Donde los mensajes Están siendo preparados En el coche En el camino Al curro Como todas las cosas En esta vida Hermanos Si queréis Que algo dé fruto Hay que dedicarle tiempo Si tú quieres Que tu matrimonio Vaya bien Hay que dedicar Tiempo A tu matrimonio Si tú quieres Hermano Que tu empresa Vaya bien Hay que dedicar Tiempo A tu empresa Si tú quieres Que la iglesia Crezca En el Espíritu Santo Y sea santificada Hay que dedicar Tiempo A la exposición De la palabra Del Señor De ahí la necesidad De que un pastor Sea sostenido Económicamente Para entregarse 100% A esta tarea Para fomentar Santificación En el seno De la congregación Local Que tragedia También hermanos Saber que hay pastores Que si están siendo Sostenidos Económicamente En España Y no están Invitiendo tiempo En la preparación De la palabra Y se contenta Con una medioría El sábado Por la tarde Y ya está Si Dios Nos provee de dinero Como pastores Tenemos que esforzarnos Al máximo Para que el sea glorificado Y la iglesia Levantada En el nombre del Señor Es legítimo Es honesto Es correcto Es bíblico Es loable Que un pastor Sea sostenido Económicamente Por ejemplo Vosotros Somos una iglesia De trabajadores Todos más o menos Estáis trabajando ¿Cuántos de vosotros Saldríais mañana A trabajar Si nos pagasen? ¿Cuántos Dedicarían Sus vidas A poder Reformar Casas Si luego No hubiese ingresos A finales del mes ¿Cuántos hermanos Saldríais A trabajar La tierra Si luego No hubiese Fruto ¿Entendéis? Es correcto Es loable Es bíblico Es bueno Y el pastor También No solamente Tiene que comer Tiene que dar de comer A su familia A su esposita A su hija ¿No? Y dice la palabra De Dios Si alguno no provee Para los de su propia casa Es peor Que un incrédulo Y ha negado La fe Es correcto Que un pastor Sea sostenido Económicamente Dice Gálatas 6 Versículo 6 El que es enseñado La palabra Vosotros El que es enseñado La palabra Haga partícipe De toda cosa buena Al que Lo instruye El pastor pues Recibe un salario Porque cumple Con su tarea Daros cuenta Entonces hermanos Que si Pedro Está hablando En contra de Ganancias deshonestas Pero si hay tal cosa Como una ganancia Honesta Y todos creemos En ganancias honestas Por eso todos Estamos currando De lunes Al viernes Siempre habrá gente Por ahí Criticando a los pastores Por recibir un salario Pero lo que siempre Pregunta a aquellas personas Es si ellas Estarían dispuestas A trabajar Gratis Es decir Aplican una regla A otras personas Que ellas mismas No están dispuestas A aceptar En sus propias vidas E irónicamente Estas personas tacañas Que no quieren ofrendar Un duro Suelen ser Los que más opinan Suele ser Las personas Que nunca hacen nada En la iglesia Las que más opinan Sobre las cosas De la iglesia Y que no dejo De ser irónico Tener esto en cuenta En el futuro Cuando haya voces Carnales Entonces estamos en contra De las ganancias Deshonestas Pero no estamos en contra De las ganancias Honestas Uno No por obligación No por obligación No por ganancias Deshonestas Y aquí ahora Entramos en el espíritu despótico No como teniendo Señorío Dice el versículo 4 No como teniendo Señorío Sobre los que están A vuestro cuidado Bueno Quienes son los que están Al cuidado del pastor Claro Las ovejas Son del pastor De quien son Del señor Exactamente Entonces el señor Ha delegado Una autoridad Provisional A su pastor Para que dicho pastor Se ocupe Del bienestar espiritual De aquellas ovejas El pastor Entonces tiene que andar En el temor de Dios Tiene que ser un hombre Muy humilde Volver al versículo 1 Del capítulo 5 De 1 de Pedro Como empieza Pedro Hablando A los demás Ancianos Ruego Ruego A vosotros Ancianos El es el apóstol El ungido del señor Podría venir Declarando Y decretando Y mandando Y exigiendo Pero no Ruego Ruego Ahí está el espíritu De un hombre Verdaderamente Nacido de Dios Y con el espíritu santo Juan 13 Versículo 14 Dice Si yo El señor y maestro He lavado vuestros pies Vosotros también Debéis lavar los pies Los unos De los otros Porque yo Os he dado ejemplo Para que como yo He hecho También vosotros Hagáis De cierto De cierto Os digo El siervo No es mayor Que su señor Ni el enviado Mayor que el Que le envía Si sabéis Estas cosas Y las hacéis Seréis bienaventurados Cristo Es la autoridad De autoridades El capitán El rey El general El pastor De pastores Y sin embargo Viene para Lavarnos los pies ¿Cómo puede Entonces un pastor De una iglesia local Ser un déspota Un tirano Un dictador Al estilo de Stalin De Ceaușescu O de Hitler Pedro entonces Lava los pies De las ovejas Primero de Pedro Es un acto de amor Hacia la iglesia Pedro no tuvo que Sentarse ahí Tomar la molestia Y escribir una carta A cinco provincias De Asia Menor Podría haber ido A ver una peli Podría haber hecho Otra cosa Pero toma su tiempo Para redactar una carta Para bendecir la iglesia Esta carta es fruto De una verdadera Pasión pastoral Y gracias a Dios Primero de Pedro Sigue ayudándonos A nosotros En el siglo XXI Llevamos casi dos años Con esta carta Menudo bálsamo Que hemos recibido De parte del Señor Pedro entonces Es un hombre Que ama al pueblo de Dios Y que ha de ser Un modelo Para todos los pastores Aunque yo fuera Un apóstol Súper ungido Viendo visiones Cada dos por tres No tendría derecho Ninguno A pisotearos Porque sois Propiedad Del todo Poderoso Muy importante Tener esto en cuenta Ahora bien si El pastor De vez en cuando Tiene que dar Toques de atención El pastor No es un hombre Hecho de algodón El pastor Si en momentos Por amor Al bienestar Espiritual De la congregación Que pasa con las ovejas Hay una enfermedad Mortal entre las ovejas Que se llama Creen que se dice En castellano Podredumbre de pie ¿Es correcto? Podredumbre de pie Putrefacción de pie Es una La oveja Pobrecita Una vez que tiene La El pie infectado No se como se dice En castellano Puede ser Puede ser Pero es extremadamente Contagiosa Y es la primera causa De mortalidad Entre las ovejas Entonces cuando el pastor Ve pies enfermos Que tiene que hacer Ah no pasa nada No voy a decir nada Porque claro Como amo tanto a la oveja No voy a decirle nada No si tu de verdad Amas a la oveja Que esta infectada Que vas a hacer Exactamente Quitas la infección Porque encima La infección Es contagiosa Entonces el verdadero pastor Cuando te da Un toque de tensión No lo hace Para fastidiarte La vida Lo hace porque te ama Y te ama lo suficiente Como no permitir Que sigas en tu camino De pecado ¿Entendéis? Hay que ser maduros Hay que pensar Con los ojos de Dios Y la mente del Señor El pastor hace Lo que hace Por amor A tu bienestar espiritual Porque si yo Nos amara Pasaría de vosotros Porque cada uno pues Que vaya por el camino Que bien le parezca Pero puesto que hay pasión Por Dios Y por vuestro bienestar espiritual Me veo obligado También a dar toques De atención Pero en el amor Del Señor Pero de nuevo Decimos que el pastor No es un tirano No es un déspota El pastor que se cree algo Según Galatas 6.3 Se engaña a sí mismo Porque no es nada Y en el Nuevo Testamento Tenemos el ejemplo De un pastor flipado Creído chulo altivo Y su nombre A ver si lo digo bien En castellano Es Diótrefes Si bien dicho Diótrefes Sale nombrado En tercero de Juan Versículos 9 y 10 Solo hay un capítulo Tercero de Juan Versículos 9 y 10 Dice Juan lo siguiente He escrito a la iglesia Pero Diótrefes Al cual le gusta Tener el primer lugar No nos recibe Por esta causa Si yo fuere Recordaré las obras Que él hace Parloteando Con palabras malignas Contra nosotros Y no contento Con estas cosas No recibe Los hermanos Y a los que Quieren recibirlos Se lo prohíbe Y los expulsa De la iglesia Diótrefes Es un pastor egoísta Centrado en sí mismo Buscando la preeminencia No se ve al Señor Ni al pueblo de Dios Sino Sus propios intereses Y hasta el idiote Tristemente Hay pastores Que tienen el síndrome De Diótrefes En pleno siglo XXI Es correcto Que tú Te sometas Al pastor Es bíblico Pero La sumisión Al pastor No es una obediencia ciega Hay hermanos Que ni siquiera Se atreven A comprar un coche Antes de hablar Con sus pastores Están viviendo En una atadura Tremenda Pero si hay Una obediencia Bíblica Al pastor Yo no soy Quien para decir José Manuel Abre la ventana Isabel Limpia el suelo Marcia Limpia el baño Yo no soy Quien para estar Mandando a nadie Pero si Cuando hay asuntos Donde hay verdades Bíblicas en juego Tengo que hablar Y tengo que decir Las cosas Vuestra obediencia Al pastor No es una obediencia Ciega A una figura Incuestionable Sino es obediencia Bíblica Bíblica Cuando hay verdades Bíblicas En juego Hacéis bien En someteros A la autoridad Pastoral El pastor pues Tiene una autoridad Delegada De parte Del Señor Dios Todopoderoso Por lo tanto No debe enseñorarse De nadie Porque la grey No es suya Las ovejas No le pertenecen a él Es solamente Un administrador De las ovejas Y Las ovejas Pertenecen Al buen pastor A Jesucristo Así que hay que tener Mucho cuidado Con este espíritu Despótico Pues bien Amados En cuanto a este primer punto Hemos visto Tres negaciones Y Tengo que Hacerles las siguientes Preguntas Vosotros pensando en mí Me tengo que desnudar aquí Porque es lo que exige la palabra Pregunta número uno Pensando en mí Como pastor Nuestro pastor Hace Lo que hace Por amor al Señor O simplemente Para cumplir Con su obligación Oficial En general En otras palabras Nuestro pastor Aplica la ley Del mínimo esfuerzo En las cosas de Dios O Sirve a Dios Con celo Pregunta número dos Nuestro pastor Está únicamente Interesado En ganancias Deshonestas En el dinero En hacerse rico A costa De los miembros O de verdad Está nuestro pastor Preocupado Por el bienestar Del rebaño Número tres Nuestro pastor Se enseñorea De nosotros Como hizo Aquel falso pastor De otra vez Entre fe de Juan Asfixiando A los hermanos Con ley Tras ley Precepto Tras precepto O actúa Pensando En el bienestar Del rebaño De Dios Dios me ayude A no ser Un falso pastor Dios me ayude A no ser Un falso profeta A cumplir Fielmente Con el llamamiento Que le ha puesto Mi corazón Para la gloria De su nombre Y vuestro Bienestar espiritual Como ovejas De Cristo Y ahora Segundo punto Las afirmaciones Hemos visto Tres negaciones No por fuerza No por ganancia Deshonesta Y no como teniendo Señorío Ahora Tres afirmaciones Las primeras dos Las vamos a juntar En una sola En un solo Sub punto Voluntariamente Y con ánimo Pronto Voluntariamente Y con ánimo Pronto Bien Voluntariamente No hace falta Explicar este término ¿Verdad? El que hace algo Voluntariamente ¿Por qué lo hace? Claro Quiere Disfruta Yo no tengo que Yo no tengo que Persuadir a José Luis A que juega al fútbol Lo hace Voluntariamente Sale de él De la misma forma Y tú no me tienes Que animar a mí A ver un partido De Chelsea No que Lo veo voluntariamente Porque me encanta Entonces el pastor Hace lo que hace Voluntariamente Porque ama a Dios Y ama al pueblo Del Señor Cristo Cuando llamó a Pedro Al oficio pastoral Antes de llamar a Pedro A apacentar a las ovejas Le hizo La misma pregunta Tres veces ¿Cuál fue la pregunta Que Cristo hizo a Pedro? Ahí está Pedro me amas Pero de verdad me amas Pero es cierto Que me amas Si, si, si Pues apacienta Mis ovejas Si Pedro no ama A Jesucristo No pinta nada En la obra pastoral Y un verdadero pastor Tiene que amar a Cristo Por encima de todas las cosas Porque dentro de un mes Este pastor Si no ama a Cristo ¡Woo! Se marcha de la iglesia ¡Hasta luego! Porque la obra pastoral Conlleva dolores de cabeza Frustraciones Y noches sin dormir Por lo tanto Tiene que haber Un amor Supremo Por Jesucristo En el alma del pastor Para que sea fiel A las ovejas Un varón Que no ama a Cristo No puede pastorear Las ovejas de Cristo No va a llamar la atención Cuando hay pecado Porque no se preocupa Por el bienestar De la iglesia local En nuestros días Hay hombres Que están en el púlpito Negando las verdades Centrales Del cristianismo Sin embargo Sin embargo tienen el título De pastor oficial Hay hombres en esta mañana En España Que están detrás De púlpitos protestantes Negando que la sangre De Cristo Fuese derramada Por el perdón En sus pecados Negando que la Biblia Sea inspirada por Dios Negando que Cristo Resucitase literalmente Al tercer día Y en vez de edificar A las ovejas Están matándolas Sistemáticamente Si no amas a Cristo No vas a defender A las ovejas Con pasión Ni voluntariamente Al verdadero pastor Le encantan las escrituras Le encanta estar con Dios Le encanta estar con su gente El pueblo del Señor Y realiza su tarea Voluntariamente Y con ánimo pronto Ánimo pronto Traducido quiere decir Con sincero deseo Con sincero deseo Porque este deseo verdadero Este amor por Dios Es lo que te mantiene En momentos difíciles Cuando hay ovejas Un poco rebeldes Desfiados Hablando mal de ti Este amor por Cristo Es lo que te mantiene A flote En aquellos momentos Y por esta razón El pastor no implica O no conlleva La ley del mínimo esfuerzo En su vida Hace un par de meses Estuve mi abuelo Sentado por Don Erobert Y me vio predicar Creo que fue la primera vez Que mi abuelo Me había visto predicar Tire aquí una hora Predicando Gritando Bailando en el púlpito Como siempre Y mi abuelo Me miró después Y me dijo Tu vas a tener que descansar Toda la tarde Para tener fuertes Para mañana Le digo Abuelo que vas Y la iglesia Si me permitiese Volvería a predicar Un segundo sermón Ve Es con ánimo pronto Es un deseo Puesto por Dios Es algo Esto no se puede fingir Es algo real Dado por el Señor Cuando llegó El avivamiento En Northamptonshire En el siglo XVIII Jonathan Edwards Dice Que los nuevos convertidos Tenían tanta hambre de Dios Que exigían Que los pastores Predicase la palabra Todos los días De la semana Y varias veces Al día Gracias a Dios Él proveyó De pastores fieles Para suplir Dicha necesidad Pero el verdadero Pastor llamado por Dios Hace lo que hace Con ánimo pronto Voluntariamente Es un deleite Para él Estar en las cosas de Dios Lamentablemente querido Si un pastor Empieza a perder Su apetito espiritual Empieza a poner pegas Empieza a inventar Excusas Para no estar En las cosas de Dios No estar con su pueblo No estar en la oración Poco a poco La llama de su corazón Va desapareciendo Y luego esta mortandad Espiritual es contagiosa Y la iglesia No tardará tampoco En entrar en declive Espiritual Os animo pues En esta mañana A orar mucho Por este pecador Orar mucho Para que Dios Me encienda Día tras día Y si veis Que yo estoy apagado Espiritualmente Evangelizadme hermanos Predicadme la palabra De Dios Sacudidme Para que yo vuelva A arder En el fuego Del Espíritu Santo De Dios Yo creo que En gran parte La santificación Del pueblo de Cristo Hoy día Está a un nivel Tan bajo Porque muchos pastores Están reventados Agotados Y apagados Y no hay fuego No hay celo Y si no hay fuego En el púlpito Como vamos a esperar Llamas En los bancos Orad mucho Por vuestro pastor Orad mucho Para que ande En pasión Por el Señor Jesús Y la tercera afirmación Voluntariamente Con ánimo Pronto Y número tres Siendo ejemplos De la grey Versículo tres Siendo Ejemplos De la grey Si un pastor Quiere que su iglesia Esté en desorden Que el viva En desorden Si un pastor Quiere que los matrimonios De la iglesia Estén en desorden Que su matrimonio Esté en desorden Si un pastor Quiere que en su iglesia Haya payasos Por todos lados Que el sea Un payaso Pero si un pastor Quiere que su iglesia Sea sobria Amorosa Paciente Y humilde Que el sea Sobrio Paciente Amoroso Y humilde Primero Timoteo Fue escrito Un pastor joven Y dice la palabra de Dios En Primero Timoteo Cuatro doce Timoteo Hay que ser Ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Y Pablo pudo decir A los corintios En Primero Corintios Once Versículo uno Sed imitadores De mi Como yo lo soy De Cristo Entonces el ejemplo Es importantísimo Si la palabra Es clave Pero el ejemplo También Forma parte Del llamamiento Pastoral Y creo que Dios Ha sido muy compasivo Para con nosotros Porque en vez de Darnos un montón De principios Nos da ejemplos En la Biblia Para que podamos Aprender mejor Por ejemplo Cuando leáis Sobre las vidas De Sansón El rey Saúl La mujer De Lot Judas Iscariote Claro Veis su ejemplo Y procuráis Distanciaros De su ejemplo Dios nos da ejemplos Es muy compasivo Y Dios no solamente Se contenta Con darnos ejemplos En la Biblia Sino que nos da Ejemplos vivos En la congregación local Principalmente Ancianos Y diáconos Dios coloca Estos líderes Para que la iglesia Vea En carne propia Como se ha de conducir Un varón Una mujer De Dios Así que te pregunto A ti En esta mañana Ya que La mayoría Aquí sois miembros De la congregación Estáis dando Un buen ejemplo Estáis cumpliendo Con vuestro deber De andar en santidad Delante de Dios Entendéis que el cristianismo Conlleva algo más Que palabras No me malinterpretéis Por favor Las palabras Son fundamentales Son necesarias Y no podemos ganar A nadie para Cristo Si no les predicamos Verbalmente el evangelio No podemos ganar A gente mediante Nuestro ejemplo No obstante Es verdad Que el ejemplo Da peso A lo que predicamos Así que os animo Pues hermanos Bebid como buenos ejemplos Vosotros que sois Aquí padres Sois pastores Y os animo A dar un buen ejemplo A vuestros niños Y niñas en casa El ejemplo Entonces es vital Pero también Hacen falta palabras Así que como hemos visto En esta primera pistola De Pedro Dios quiere que vosotros Andéis en obediencia En varias áreas De la vida Os pregunto pues A nivel concreto ¿Cómo va Vuestra vida De santidad En el ámbito laboral? Lo vimos el año pasado Hablamos sobre la esfera laboral ¿Sois obedientes A vuestros jefes? O quejándoos Cada dos por tres ¿Cómo va Vuestra vida De obediencia sociopolítica? ¿Os sometéis A las autoridades? ¿Pagáis Vuestros impuestos? ¿O mintís Torciendo La verdad Y aún así Llamando a los cristianos? ¿Cómo vais A vuestra vida matrimonial? ¿De verdad Y amáis A vuestras mujeres? ¿Estáis invirtiendo Tiempo En vuestros hijos? ¿O solamente Véis A vuestras mujeres Una vez Casi a la semana Y nunca Habláis con ella? ¿Cuándo fue La última vez Que hablaste Con tu esposa Sobre las cosas De Dios? Todas estas cosas Tienen que ver Con el llamamiento Cristiano A la santidad Barón Tú eres un pastor De Dios Así que De la misma forma Que yo tengo Que aplicar Estas verdades A mi vida Tú también Tienes que aplicarlas A tu propia vida También Y oro finamente Para acabar Ya con ganas De gritar Y cantar Número tres La gran motivación En todo ¿Por qué Pastorear así? Punto número tres ¿Por qué Pastorear Así? Vimos tres negaciones Tres afirmaciones Y ahora el por qué La motivación ¿Por qué no hacemos Lo que no hacemos? ¿Por qué hacemos Lo que sí hacemos? Aquí está la motivación Que alguien Pofis Lea en voz alta Versículo cuatro Mientras tome un poco De agua Versículo cuatro Y cuando aparezca El príncipe De los pastores Por vosotros Recibiréis La corona Inconsultible De gloria José ¿Quién es El príncipe De los pastores? No es el presidente De la mera No es el presidente Protestante digital Ni de la usana Ni de ninguna otra Denominación evangélica Ni misión evangélica El príncipe El príncipe De los pastores Es Jesucristo Rey de reyes Señor de señores Aquí está la lógica De Pedro Porque los pastores No tienen que andar A las tres negaciones Y si tienen que andar A las tres afirmaciones Aquí está la lógica Lógica escatológica Porque Cristo Viene pronto Cristo viene Con su recompensa Y toda la carta De primero de Pedro Está repleta De escatología Nada más empezar La carta El versículo tres No del primer capítulo Bendito sea Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según su grande Misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De entre los muertos Para una herencia Incorrutible Incontaminada Inmarcesible Reservada en los cielos Por vosotros Que sois guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postrero Cuantos términos Futuristas Esperanza Futura Herencia Eterna Incorrutible Salvación Que ha de ser Manifestada Eternamente Es lógica Escatológica Pedro lleva Los pastores A meditar En la segunda Venida Del Señor Jesucristo En palabras De John MacArthur Dice Cuando Cristo Aparezca En la segunda Venida Evaluará El ministerio De los pastores En su tribunal Soberano Si yo Tengo que rendir Cuentas Delante de Dios Por como yo He pastoreado General Luque Voy a andar Con mucho cuidado Y no voy a ser Un flipado Un chulo Dando mandatos A todo el mundo Voy a andar En el temor De Dios Pelando Por la gloria De su nombre Y vuestro bien Y para acabar Pues hoy Cinco adjetivos Y esto sale En el part point Creo Tocantes a La segunda Venida Del Señor Del Señor Jesús Y aquí Todos podemos Recibir Con gran gozo Esta noticia Primero La venida De Cristo Será personal Física Visible Repentina Y gloriosa Uno por uno Rapidamente Uno Será una venida Personal Cristo Asciende Los discípulos Están mirando A los cielos Y los ángeles Dicen Hombres galileos Porque estáis mirando Porque Que dicen los ángeles A los discípulos Al que ascendió Que va a pasar con el Va a volver De la misma forma Es decir Cristo sube Al cielo Personalmente A volver Del cielo Personalmente Y por esta razón Si tu has nacido De nuevo Hay un clamor En tu alma Ven pronto Señor Jesús Maranata Ven Este clamor No solamente está En el corazón Del pastor Está en el corazón De todos aquellos Que están en salud espiritual Como dice Cantares 2 Versículo 8 Oh la voz La voz de mi amado Y aquí viene saltando Sobre los montes Brincando Sobre los collados No esperamos Un nuevo móvil Un nuevo coche Una nueva casa Esperamos a una hermosa Gloriosa persona Jesucristo Número 2 La venida de Cristo Será un regreso Físico Aquí discrepamos Con la teología liberal Ellos dicen Que Cristo Resucitó Metafóricamente Poéticamente Simbólicamente Y que Cristo Volvió En el día De Pentecostés De forma espiritual No Cristo Volverá De manera Física Porque todos Los versículos Del nuevo testamento Que hablan Sobre la venida Del Señor Fueron escritos Después Del día De Pentecostés Así que Cristo No volvió En el día De Pentecostés Porque si hubiese Vuelto En el día De Pentecostés Todas las 27 cartas Los 27 libros Del nuevo testamento No habrían hecho Mención ninguna De la segunda Venida Los escritores Del nuevo testamento Entendían Que Cristo Había de volver Y cuando vuelva Tendremos cuerpos Glorificados Incorruptibles Gloriosos Antonio No tendrá Más necesidad De sus gafas Tan chulas Y Marcos No tendrá Necesidad Más De esta barba Tan guapa Seremos Glorificados Por los siglos De los siglos Y tendremos Un cuerpo glorificado No vamos a ser Fantasmas Uh Paco Gaitán Uh Trini Rodríguez No Tendremos un cuerpo Glorificado Nos podremos Reconocer Número 3 Ya que es personal Ya que es físico Evidentemente Por lógica Ha de ser Una avenida Visible Apocalipsis 1 Versículo 7 He aquí Viene con las nubes Y todo ojo La Biblia No habla De una avenida Secreta Misteriosa Del Señor Hable de una avenida Visible Pero Lógicamente Esto sigue De los primeros Dos puntos Número 4 Será una avenida Repentina Inmediata Tomará la gente Por sorpresa Cito aquí a Luis Berkov Teólogo reformado Aunque la Biblia Nos enseña Por una parte Que la avenida De Cristo Será precedida Por ciertas Señales Nos enseña También por otra Parte De manera Igualmente Enfática Que la avenida Será repentina Inesperada Y tomará La gente Por sorpresa Podemos decir Lo mismo Tocante La primera avenida Tomó La gente Por sorpresa Los líderes Judíos No esperaban El nacimiento Del Mesías O podemos pensar En el antiguo pacto Todos los juicios De Dios En la época De Noé No esperaban El diluvio Los sodomitas De Sodoma Y Gomorra No esperaban La destrucción De sus ciudades En el cruce Del Mar Rojo Los egipcios No esperaban La destrucción Repentina De la misma forma Cuando Cristo Vuelva Será como Los otros juicios De Dios Inmediata Repentina Tomando a la gente Por sorpresa Y finalmente En quinto lugar Aquí tenemos Una descripción Que no podemos Aplicar A la primera Venida de Cristo La primera Venida del Señor Fue personal Física Visible Y repentina Pero la primera Venida del Señor No fue gloriosa Porque Cristo Además de nacer En un pesebre Que olía A excremento De oveja Y orina De caballo Cristo fue Rechazado Escarnecido Azotado Y crucificado No fue Una venida Gloriosa Pero cuando Cristo Vuelva por segunda vez No volverá Como un corderito Él volverá Rugiendo Como león De Judá Me encanta Apocalipsis 5 Donde combina Las dos Las dos Imágenes Cristo es Cordero Y león Es el cordero León Y es el león Cordero Cristo no vendrá Otra vez Para ser Rechazado Para ser Bulado Escarnecido Azotado Ni crucificado Él vendrá Como único juez Y dirá A los de su derecha Venid Benditos de mi Padre Entrad en el reino Que fue preparado Para vosotros Desde antes De la fundación Del mundo Y a los de su izquierda Y a los de su izquierda Dirá Apartaos de mi Malditos Al fuego eterno Preparado para Satanás Y todos sus ángeles El fin De todas las cosas Se acerca Cristo vendrá De forma personal Física Visible Repentina Y gloriosa Y me veo obligado A preguntarte En esta mañana Si estás En Jesucristo Si has creído El Evangelio La venida de Cristo Será un gozo Para aquellos Que estamos En Jesucristo Y los únicos Que están En Jesucristo Son aquellos Que creen En el Evangelio Que enseña El Evangelio Que Cristo Ha derramado Su sangre Por el perdón De los pecados Y ha resucitado Literalmente Al tercer día Para que todo Aquel que en Él crea No se pierda Mas tenga Vida Eterna Hoy pues Clamad a Cristo Clamad al Señor Para que la venida De Dios No sea un día De espanto Sino de gran gozo Alegría Y de gocijo Y en esta mañana Hermano Si tú de verdad Has nacido de nuevo Lo sabrás Porque dentro De tu corazón Hay un clamor Que Dios mismo Ha puesto Por el Espíritu Santo Y este clamor es Ven pronto Señor Jesús Ven pronto Te anhelo Te deseo Eres mi tesoro Maranata Si tú tienes Este clamor En ti Es obra Del Espíritu Santo Labranza de Dios Es la seguridad De que tú has pasado De muerte a vida Pero quiero que sepáis Hermanos Que esta corona No es solamente Para los pastores También es para Todas las ovejas Del redil de Dios Y aquí tenéis Tres pruebas Antes de concluir El mensaje Prueba número uno 1 Corintios 9 25 Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos son la verdad Para recibir una corona Corruptible Pero nosotros Una corona Incorruptible Pablo ahí no está hablando A los pastores De la iglesia Está hablando a A todos En efecto Al redil Al rebaño Prueba número dos Segunda de Timoteo 4.8 Por lo demás Timoteo me está guardada La corona De justicia Que me dará El Señor El juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos aquellos Que aman Su venida Amas tú La venida del Señor Deseas tú El regreso de Cristo Pues la corona De justicia También será tuya Y prueba número tres Santiago uno Versículo doce Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando haya Resistido la tentación Recibirá La corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Amas a Dios Anhelas a Dios Estás apasionado Por Dios Pues esta corona Si o si Va a ser tuya En el futuro Así que El pastor Si ha de recibir Su corona Gracias a Jesucristo Pero todas las ovejas Han de recibir La suya también Y Por esta razón Dios ha dejado Pastores en su Congresión local Para que sus ovejas Reciban Sus Coronas Mi anhelo Mi oración Por todos vosotros Amadas Ovejas del Señor Es que vuestra corona Sea Gigantesca Repleta De joyas Para la alabanza De la soberana Gracia De nuestro Dios Y Padre En el nombre De Jesucristo Ovejas Vuestra corona Os espera Pastores fieles Vuestra corona Os espera Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria Al Espíritu Santo Conclusión Hoy hemos visto Tres puntos En primer lugar Vimos tres negaciones No por fuerza Quiere decir No por obligación oficial Segunda negación No por ganancia Deshonesta Hay tal cosa Como ganancia Honesta Pero tal cosa También como ganancia Deshonesta Número tres No como teniendo Señorío No como un dictador No como diótrefes Que amaba La preeminencia En segundo lugar Hablamos sobre Como si pastorear Voluntariamente Con ganas Con ánimo pronto Es decir Con sincero deseo Y número tres Como siendo Ejemplo Y finalmente ¿Por qué pastorear De esta forma? Hemos visto La gran motivación En todo La segunda Venida Del Señor Cristo viene pronto Y va a recompensar A todos sus pastores Fieles En aquel día Los falsos Los asalariados Los falsos profetas Serán lanzados Al lago de fuego Y de azufre Pero los pastores Verdaderos Recibirán su corona Y la buena noticia Es que la corona No solamente Para los pastores Sino también Para las ovejas Salvadas por la sangre De Jesucristo Él Es el buen pastor A Él gloria Y alabanza Por los siglos De los siglos El pueblo de Dios Dijo Amén Gloria a Dios Vamos a orar al Señor Y me encantaría hermanos Si pudiéramos acabar Cantándolo de Oh tu fidelidad Puede ser Cantemos Después de orar Vamos a orar Aleluya Señor Gloria a Dios Gloria a ti Señor Por tu palabra Expuesta en esta mañana Señor te damos gracias Por esta serie De tres mensajes Sobre la labor pastoral El oficio De los ancianos Señor yo reconozco Que para mí En mi casa En el despacho Ha sido un tiempo De muchísimo Autoexamen Padre Y te pido Señor Que me ayudes A ser un pastor Fiel Señor Libreme de ser Un falso pastor Un falso profeta Un diótrefe Señor Abusando de la iglesia Para mis propios Caprichos personales Señor Señor no solamente Oramos por la congregación Aquí en general Luque Sabiendo el estado Conociendo el estado De tu iglesia A nivel nacional Y continental Te pedimos que tú Limpias los púlpitos Evangélicos Señor Te pedimos que tú Levantes a obreros Y pastores fieles En tu rebaño Alrededor de este continente Señor de Europa Y el resto del mundo Señor concédenos Hombres celosos Por tu gloria Que dividan bien Tu palabra Que gobiernen Según los principios Bíblicos Señor Cuárdenos Señor De ser pastores Hechos de algodón Que no confrontan El pecado Que no quieren Incomodidad Señor Te pido Padre pues Que tú Señor Cumplas aquí En nuestra iglesia Esta función Verdaderamente pastoral Señor Gracias por la sabiduría De tu palabra Padre Y gracias Señor Por llevarnos a todos Al autoexamen Señor queremos orar En contra de tres peligros De andar en esta labor pastoral Por obligación oficial De hacerlo por ganancias Deshonestas Y de hacerlo De una manera despótica Líbrame Señor Líbrame Señor Ten misericordia De mi depravado Malvado corazón Me conozco mejor Que nadie más aquí En este culto Y sé Señor Que mi corazón es vil Es un mundo Es un mundo de maldad De pecado Y te pido Que me libres De mi mismo Padre Para que puedas Señor Desempañar esta función Por tu sola gracia Y Dios oro también Por las trasafirmaciones Que puedo hacer todo Voluntariamente Con ánimo pronto Y como siendo un ejemplo De la grey A pesar de mi juventud Señor Dios obra tú Esto en mí De ti es el querer De ti es el hacer Produce esto en mí Por tu buena Y santa voluntad Y piensa principalmente En el bienestar espiritual De tus ovejas En general Luque Señor Piensa en ellas Piensa en tu rebaño Señor Y santifícame también Por amor a ellas Y su vida espiritual Dios Y finalmente Padre Pensar en la gran motivación Oh Oh que gozo Con razón Vamos a cantar ahora De tu fidelidad Señor Con todos los Dolores de cabeza Noches sin dormir Frustraciones Lágrimas Con todos los cuchillos Que uno lleva En la espalda Señor saber Que tú vienes pronto Y vas a conceder La corona de vida A los tuyos A los santos A los fieles Y gracias Padre Porque hemos entendido En esta mañana Que dicha recompensa No será únicamente Para los pastores Sino para todas Las ovejas Oh Señor Te pido Señor Que todas las ovejas De general Luque Reciban su recompensa Señor Concedeles una corona Replete de joyas Para que la lancen Delante de ti En el día final Dando de ti gloria Y honor Por los siglos De los siglos Tú eres el buen pastor Tú enviaste a tu hijo Para amarnos Y morir por nosotros En la cruz Señor Y te pedimos también En nuestros respectivos roles Fuera de la iglesia Sobre todo Los varones De la congregación Los miembros varones Que sean pastores En el hogar Señor Que pastoreen A sus esposas Que pastoreen Los corazones De sus hijos De sus hijas Padre que seamos Una iglesia Que pastorea Para la gloria De tu santo nombre Queremos entonces Entonar esta última canción Y te pedimos Que tú recibas Gloria Y alabanza Y estamos muy agradecidos De que tú Nos hayas hablado Tan claramente A partir de tu palabra En esta mañana Gracias en Cristo Por los siglos de los siglos Amén Y amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!